Uno de los hombres se estará preguntando qué par de... de ojos que tiene este... Sí, 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 esas cosas a mí como... como que me pasan mucho. Quiero decir esto a los hombres porque en realidad me encanta que hayan pensado en eso y que no reparen en mis tetas, ¿no? Porque quiero que sepan también que es muy incómodo como que te están mirando y de repente te miran, te miran, te miran, ¿no? A los ojos, chicos, a los ojos, porque es como... como raro, ¿no? Y también entiendan que la televisión no funciona, no funciona mal, no, 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 no soy la señal de ajuste, ¿no? No, no, gracias a Dios existe el plasma, el LSD, porque si no como que nosotras no entrábamos en este momento. Mirá, a mí algo que realmente me da bronca, Beto, realmente me da bronca con este tema de las niñas, es cuando me preguntan, che, ¿son tuyas? No, no, se las pedí prestadas a Oji Junca. Sí, son mías, son mías, ¿de quién van a ser? No sé, no sé, no me creen, no sé, ¿puedo pedir un DNI? Le hacemos el DNI, no sé, no sé, podemos pedirles nombres, les bautizamos y les ponemos nombres, no sé, esta es Lola Rodríguez, esta es Lola Domínguez, ¿viste? Son Lolas, Lolas, son mis Lolas, son mis Lolas. Igual ellas a mí me dan muchas satisfacciones, realmente me dan muchas satisfacciones. Son como una buena carta de presentación para los hombres, ¿no? Es como que ellas llegan primero y 15 minutos ahí después llego yo, ¿viste? Y es como que en ese momento los hombres te los dejan, ¿viste? Me digo como atranquilizados. No sé si esa palabra no existe, pero me gusta. Es como si se hubieran tomado un puré de clonazepam, ¿viste? Viste, está cuando el hombre... Es como casi con el chorro de bada, casi. Viste que es tan regalado el hombre. Parece mi abuelo cuando se toma la pastilla en la noche para dormir. Sí, así, sí. Igual yo no quiero hablar de ellas, ¿viste? Me voy casi día de la mujer, mañana quiero hablar de nosotras, chicas. En realidad quiero hablar, quiero hablar, porque las mujeres hablamos mucho, chicas. Ustedes lo saben, ¿no? Hablamos mucho, me encanta hablar, me encanta hablar. Las mujeres, esto es un dato, mirá. Las mujeres decimos 17.000 palabras por día. Contra los hombres, que dicen 10.000. Este es un dato científico. Yo cuando digo esto me siento Wikipedia. O el doctor huecado, me encanta también. Es verdad, es verdad. Mirá, pero de las 10.000 palabras que dicen los hombres, 9.998 las dicen afuera de su casa. Porque cuando llegan solamente dicen dos. Estoy cansado. Ojo, eso si tenés suerte que tu marido te dice dos palabras. Porque la mayoría de los hombres dice solamente una. Que en realidad no tiene significado. Ni siquiera sabemos cómo se escribe. Nosotros tendríamos que hablar con la lengua española para que la introduzca en el diccionario. Porque la mayoría de las preguntas que nosotras le hacemos a los hombres tienen solamente una respuesta. Que es... Ponéle que vos le preguntas, ¿no? Ejemplo. Gordo, ¿seguro que cerraste bien la llave del auto? Gordito, ¿empanadas de pollo o de carne? Para, para, gordo. Llamé al productólogo y pedí turno. Tiene unas manos así grandotas como King Kong. Y en ese momento a nosotras se nos despierta un síndrome, ¿viste? Que los científicos, los mismos científicos de antes, así, definen con tres palabras muy contundentes. Con chudes. Y eso lo tenemos todas las mujeres. Viste, viene con el combo. Son mujer y lo tenés. Es como el Pancho y la coca. Los gays con Madonna. Y el ogro Fabián y con Esperanto. Chicas, todas las tenemos, ¿viste? Porque ves a ese hombre tranquilo y vos no lo podés soportar. Vos ves a ese hombre tranquilo y vos tenés que ir a encharle las pelotas. Ajá, ajá, ajá. Vos ves a ese hombre tranquilo y tenés que ir a encharle las pelotas. Y una mujer que no rompe las pelotas que es un travesti, señores. Buenas noches. Muchas gracias.